Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un vídeo muy esperado por todos vosotros porque me habéis preguntado por las notas del parche de la actualización 1.7.33 que se produjo en el día de ayer en Starfield que atentos todos, trae varias mejoras al juego que vamos a comentar ampliamente, ¿no? Como ya sabéis, Bethesda ha hecho pública esta actualización la cual está disponible para todas las plataformas incluyendo Xbox Series X y S y PC, Steam incluido y esta actualización, aunque menor, se enfoca en abordar diversos problemas relacionados con el rendimiento y la estabilidad según se detalla en las notas oficiales, además de solventar cuestiones generales del juego Bethesda también ha anunciado que está trabajando en una actualización futura importante previamente anunciada que introducirá por fin nuevas características y mejoras según lo indicado en las últimas notas de actualización en gran medida como respuesta a los comentarios proporcionados por la comunidad de jugadores o sea que está por venir un parche más gordo con todas esas mejoras incluidas en ese parche que lo sepáis y a continuación presentamos las notas de lanzamiento completas de la actualización 1.733 de Starfield donde se detallan todas las novedades, correcciones y mejoras y espero que así quede claro y lo tengáis todo claro así que si te ha gustado esta información o te gusta compártela, deja tu like y muchas gracias, suscríbete al canal por todo lo que está por venir general en término general personajes se ha resuelto una incidencia en la que algunos personajes no aparecían en sus ubicaciones designadas estaciones espaciales se ha corregido un problema que hacía que las estaciones espaciales fueran identificadas como naves del jugador y se ha solucionado un problema con los comerciantes que permitía, impedía acceder al inventario completo de cualquier comerciante y esto es un bug que había se supone que con esta actualización se ha arreglado respecto a temas que han tocado de cositas gráficas en los ordenadores AMD se ha solucionado un problema con los destellos de las estrellas que no se mostraban correctamente en las GPU de AMD gráficamente se ha resuelto un problema de mejora de texturas que provocaba una imagen borrosa y también se ha solucionado un problema en el menú de inventario que podía causar problemas de fotosensibilidad esto es importante y lo han arreglado respecto al rendimiento y a la estabilidad han arreglado se ha solucionado un problema con el escáner de mano sobre todo un problema con la estabilidad del escáner y se ha implementado varias modificaciones para mejorar el rendimiento y la estabilidad con el objetivo de evitar bloqueos y fallos en el juego respecto al tema de las naves se ha resuelto una incidencia con los expositores bueno, varias incidencias una de ellas es en la que los objetos exhibidos desaparecían después de ser aplicados o puestos en los maniquís y respecto también a los expositores se ha solucionado un problema con los objetos depositados en los contenedores y en las estanterías de armas Razor Leaf los cuales desaparecían al tomar el control de otra nave y esto no tenía por qué ser así no tienes por qué perder tus recursos básicamente lo que encuentras como os digo las notas completas del parche las tenéis en el primer enlace en la descripción así que echarle un vistacillo a la página web ponerla en favorito si queréis enteraros de estas notas del parche pues más directamente desde la página web gracias a todos por estar ahí nos vemos en la siguiente chao, chao